Saludos mi gente y bienvenido a otro episodio de la pandemia urbana, de lo que está caliente en la brea. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Tuvimos que traer esta sección de emergencia porque Gerardo me dijo sucedió una noticia trending de última hora que tenemos que discutir y pues no vamos a hacer todo el episodio de la pandemia. Vamos directo a lo que está caliente en la brea con la sección. Pero antes de comenzar este episodio, pues queremos dedicarle respeto y nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares de lo sucedido en Texas, lamentablemente esta tarde, de los asesinatos de unos niños apenas, de manos de un jovencito, porque también era casi un niño. Más adelante estaremos haciendo un episodio de la crua verdad, entrando en detalle sobre nuestras opiniones y eso. Pero pues tanto Alex, que no se encuentra en el día de hoy, Gerardo y yo somos padres, tenemos nuestras familias y no nos podemos imaginar el dolor que deben sentir esos padres, porque esta mañana dejaron a sus hijos en la escuela sin saber lo que iba a pasar. Y nosotros siendo padres, tú sabes lo que es dejar a tu muchacho o tu muchacha en la escuela y que te llamen, ¿qué sucedió esto? Eso es algo que no nos podemos imaginar. Y de verdad, sentimos mucho esta situación y muchas condolencias, mucha fuerza a toda la familia de todas las víctimas y todos los allegados a ella. Gerardo, sé que es fuerte continuar después de esto, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al respecto de esto? No, pues hermano, triste por demás, de verdad que te parte el corazón y te pone a pensar, como tú bien dijiste, nosotros somos padres de familia y nos identificamos hasta cierto punto, porque uno piensa que está dejando a sus hijos en un espacio seguro, como es un plantel escolar, y uno nunca se imagina que un suceso como este pueda suceder en ese ámbito, pero desafortunadamente ya esta no es la primera vez que esto sucede en los Estados Unidos. Muchos de los tiroteos que han ocurrido han ocurrido en escuelas, en planteles escolares, y es triste, es triste. Definitivamente esto es un asunto que continúa sucediendo, ¿no? Y en crecimiento, yo diría, porque cada vez es como más... Cada vez es con más frecuencia, digamos, y yo creo que ya es hora de dejar de hablar y tomar acción, ¿no? El momento de actual ya llegó. Sí, el momento de actual ya llegó y, pues, obviamente, el presidente se expresó al respecto, ¿no? Y ciertamente, pues, no solamente él, sino otros funcionarios están disgustados, ¿no? Porque yo creo que ya han habido unos cuantos intentos de hacer algo al respecto. Y se ha detenido. Y se ha detenido por equio y razón. Yo creo que aquí hay que dejar la política a un lado, hay que dejar nuestros respectivos, nuestras respectivas ideologías y unirnos por un bien común, que es la seguridad... De nuestra sociedad, porque nosotros mismos nos estamos aniquilando como humanidad. Sin duda alguna. Y yo creo que también esto es algo que obviamente vamos a profundizar en el episodio de La Cruda, de verdad, que hablemos sobre este tema. El asunto de la salud mental, no. Yo creo que... Juega un papel principal. Juega un papel crucial en lo que es estos sucesos que están sucediendo, como dije anteriormente, con más frecuencia. Y la salud mental se tiene que tomar en serio. Tiene que dejar de ser ya un estigma. Un chiste. Tiene que dejar de ser un chiste de no, aquel está loco, aquel está loco. Tomarlo en serio, ¿no? Y cosas que se podrían evitar si se interviniese con estos individuos, con estas personas, antes de que... A temprana edad, porque vamos a entrar en detalle, en detalle, pero pues sabemos que estas personas que hacen este tipo de cosas han mostrado síntomas o ciertos tipos de rasgos que tú puedes identificar a temprana edad. Entonces, maestros tuvieron que haber visto cosas que quizás, pues no denunciaron, se quedaron callados, y hoy en día estamos pagando estas consecuencias. Pero de eso estaremos hablando más adelante en La Cruda, ¿verdad? Y eso va a ser un episodio, va a estar Alex, Gerardo y yo todos hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista de nosotros como padres, más también desde el punto de vista de personas que vivimos en esta sociedad y no queremos que se aniquile la humanidad, porque si seguimos como vamos, vamos por un camino muy, muy equivocado. Bueno, y ahora pasando a otra parte, a lo que está caliente en la brea. Gerardo, me llamaste, me dijiste que sucedió algo trending. ¿Qué es lo que está pasando en el género urbano? Porque tú eres el hombre especialista en las noticias. Pues definitivamente se detuvo todo ante las expresiones de este conocido intérprete del género urbano, un tal llamado Julito. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce, con un nombre muy original también. Poco común, yo nunca había escuchado. Julito, ¿quién se llama así? Nunca he escuchado ese nombre, ¿no? Pues mira, lo que sucede es que aparentemente Julito en sus redes sociales y en el podcast de Benny Benny, salió y dijo que está preparando una tiradera para el rapero Cosculluela y hizo hincapié en que iba a barrer con Cosculluela. ¡Guau! Palabra fuerte porque sabemos que Cosculluela es uno de los más duros en eso, precisamente en las tiraderas, que siempre han puesto a Resident y a Cosculluela ahí como los dos números uno ahí, los que se tienen que probar. Y este muchacho tiene cojones. El muchachito está confiado. O sea, hay que dárselo. El tipo entiende que va a barrer. O sea, que eso son declaraciones. Palabras mayores. O sea, decir que tú vas a barrer, entonces que tú entiendes que tienes lo necesario. Estaremos escuchando esa tiradera grandiosa cuando salga de Julito y la analizaremos y daremos nuestra opinión si lo barrió o charrió. Esperemos a ver. La expectativa no me va a dejar dormir, imagínate. No, imagínate Julito. Imagínate. Ya lo vas a poner en el calendario. Claro, definitivo. Escuchar tiraderas Julito. Lo voy a poner en mis notes con alarma y todo para cuando salga. Rápido. Tan pronto la pongan en YouTube. Te cliqué el celular. Es más, me suscribo al canal y todo para que me envíen la notificación. Bueno, pero ahora sí, pasando a lo que realmente está caliente en la brea y ha sido la noticia más trending. Yo diría que no solo en Puerto Rico, sino en todos los lugares y páginas que cubren el género urbano alrededor del mundo. Esto ha sido la situación que ocurrió con Rafa y Pina en el día de hoy. Gerardo, abúndanos un poco. ¿Qué sucedió hoy con Rafael Pina Nieves? Básicamente, si usted no sabía esto, usted estaba viviendo debajo de una piedra, ¿no? Porque él se encargó de hacer un circo mediático y de dejarle saber a todos. Por lo que estaba pasando. Todo el mundo. Y su madre, lo que estaba sucediendo. Hasta en el espacio sabían lo de Pina. La Rosa de Guadalupe Pina, o sea, el tipo, o sea, él hizo todo lo posible por ser, como diría esa gran prócer que se volvió viral, la víctima. Definitivamente, pues, Rafa y Pina, pues, el día de hoy, pues, bajó el veredicto, ¿no? Como ustedes saben, pues, él había, pues, estado, él había sido acusado por, entonces, tiene dos cargos de posesión ilegal de arma. De arma, así. Que cabe destacar que eso es federal. Que eso es delito federal. Obviamente, pues, este, fue el juez Francisco Besosa el que, pues, este, llevó a cabo lo que fue el veredicto. Entonces, este, él, la sentencia de Pina fue, este, tres años de cárcel, tres años y cinco meses por dos cargos de posesión ilegal de arma. Y también, este, le pusieron una multa de 150 mil dólares. Una casa, literal, de multa, porque eso es lo que vale más o menos una casa. Básicamente, pero como, como ustedes bien saben, este, eso es dinero, para él, 150 mil dólares es simplemente hacer una obra de caridad. Sí, él le regala, chavo, a todo el mundo. Sí, él le regala dinero a todo el mundo, pues, este, para él, 150 mil dólares, como, para ti y para mí, son 20 dólares, ¿no? Sí, no, yo, 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 yo vi bajita de la multa, porque yo dije, 150 mil dólares, no sabes. No, este, sin duda alguna, este, yo creo que el, el aspecto de la multa, o sea, es como que más bien como para, como para complementar, ¿no? Porque después de todo, el mayor peso va en el tiempo que, este, va a cumplir en cárcel, ¿no? Pero, verdad, me corrige si me equivoco. Tengo entendido que la pena mayor por lo que él estaba, ¿verdad?, siendo juzgado, pues, pudo haber estado 20 años tras la reja. O sea, que tres años no es nada comparado con 20. Ah, no, sin duda, este, pues, este... Tuvo una pena menor de lo que pudo haber obtenido. Se había hablado de que sí, de que la pena máxima por los delitos por los que él, este, estaba siendo acusado, podía, este, cumplir hasta 20 años de cárcel. El, el juez, eh, sin duda alguna, pues, eh, digamos, fue bastante llevadero, ¿no? Este, creo que, pues, podría haber, o sea, desde mi punto de vista, y esto es algo que habíamos hablado otras bastidores, yo pienso que él, eh, él pudo haber hecho un ejemplo de Pina, porque, pues, como había mencionado anteriormente, y esto obviamente no es lo mismo, porque el caso de Wesley Sniper era un caso de evasión de impuestos, mientras que esto era un delito, este, por posesión de armas. Y es la segunda vez que él tiene un caso, porque él anteriormente había tenido el caso de las, de las, de los, de las fraudes y las deudas. Sin duda, pero, eh, lo que, eh, lo que sucede es que cuando tenemos estos casos así, que son celebridades, bueno, si se le puede llamar así, no, pues, Pina es una figura pública, yo no sé si lo podíamos llevar al nivel de celebridad. Bueno, eh, 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 yo creo que es de los manejadores más famosos, y los dueños de disquera más famosos que hay en Latinoamérica, porque él se ha encargado de, 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 de ser más famoso que sus artistas. No, definitivo, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista. Hasta, hasta la hija, hasta la, hasta la nena de Pina, que lo que tiene es, como un año. Sí, ya tiene un Instagram, claro. Ya tiene un Instagram con un montón de seguidores. Sí, sin duda, él, 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 él es un experto en, este. En, en medios. Claro, este, pues, yo diría que el, el juez pudo haber, entonces, eh, dejarle caer el, todo el peso de la ley para hacer un ejemplo, como queriendo decir, ok, independientemente del dinero que tú tengas y quién tú seas, pues, este, eso no significa que tú, este, estás por encima de la ley. Entonces, yo pienso que, o sea, originalmente, yo pensaba que el juez, entonces, iba a ser un ejemplo de él. Iba a decir, ok, le voy a tirar con todo lo que por eso. O sea, que va a ser más fuerte la sanción. Sí, o sea, le voy a tirar con la pena máxima, cuestión de que la gente, este, vea el caso de Pina y diga, ok, o sea, aquí nadie está exento, ¿no? O sea, sea quien sea, si lo hiciste, tienes que, tienes que pagar. Y como quiera, tres, tres años no, no son cáscara de coco, pero, pero le pudieron haber dado 20, que es lo que queremos decir. Este, y, y lo interesante aquí también es que él estaba apelando. So que, eh, prácticamente a su apelación, eh, él trató de apelar de que él no era un, un mal para la sociedad, de que él lo que hacía era ayudar a todo el mundo. Él estuvo limpiándose la imagen hasta más no poder, haciendo 20,000 obras de caridad. Él estuvo ayudando a todo el mundo. Él tuvo la familia perfecta. Él mostró hasta la bebé, las redes sociales, este, tú sabes, el trato de hacerle creer a todo el mundo o, o enseñarle a todo el mundo lo que, lo que él quería, con tal de que, de que todo bajara en la percepción. Pero, pues, ya sabemos que, pues, no le funcionó o, o no le funcionó como él esperaba. Él quizás esperaba tener arresto domiciliario, este, pero no, lamentablemente va para adentro, va para la cárcel. Bueno, espero que allá no se encuentre a Cebolla y a Obartín, porque imagínate, si se encuentra a Cebolla, las lágrimas le van a bajar. Y si se encuentra a Obartín, el chocolate va a estar corriendo por un montón. Así que, es lamentable eso. Esperemos, esperemos que eso no suceda, ¿verdad? Pero, cada cual, él no es un chamaquito, él sabía lo que estaba haciendo. Y, ¿verdad? A mí lo que me estuvo de más fueron las expresiones que hizo después que ellos, este, todavía, tú sabes, como que lo quieren castigar porque viene del género urbano. No, yo creo que, mira, o sea, yo creo que ya el tiempo para victimizarse ya pasó. Él ya definitivamente hizo todo lo posible para victimizarse. Y, este, inclusive, si funcionó o no, limpiar su imagen, ¿no? Porque, como tú bien dijiste, como tú estabas mencionando, ¿no? Este, cuando habíamos hablado del tema anteriormente, el hecho de que, pues, él se fue, digamos, en el media tour. De que, pues, él es el hombre que más obras de caridad hacen. Y, entonces, o sea, yo siempre he entendido. Pero, las hace públicas. Claro, las hace públicas. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto realmente tú estás haciendo esas obras porque genuinamente las quieres hacer? ¿O es que simplemente para que te den la palmadita? Como que, ah, mira, este, este está haciendo obras de caridad, este. Porque, mira, si tú vas a hacer una obra de caridad, te quedas callado. O sea, tú lo haces. O sea, haz bien y no mires aquí. O sea, tú haces lo que tienes que hacer y, entre, no tienes que estar anunciando, no tienes que estar pregonándolo, no tienes que estar trayendo cámaras. Que la misma gente te diga, oye, que gracias a Rafi Pina que me dio esto. Claro, y, entonces, se ve realmente genuino. Si tú dejas que las mismas personas para las que, las mismas personas que tú estás ayudando sean las que, entonces, te digan, ah, digan, ah, mira, Fulanito me ayudó, me dio la mano cuando la necesité, ta, ta, ta. Sí, como, por ejemplo, el muchacho que le ayudó en San Juan, el río, la voz, el cantante, el muchacho se expresó en un video en sus redes sociales en apoyo a Pina y eso, pues, lo hizo el muchacho de corazón. Tú sabes, algo así es lo que se supone que la gente haga cuando tú los ayudas y no tienes tú que estar alardeando de que yo lo ayudé, yo hice esto, 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 tú sabes. Por eso cambia mucho la percepción de la gente porque después lo que yo encuentro que aquí el juez lo que se dio cuenta fue que dijo, mira, este tipo está tratando de hacerse ahora el hombre más familiar, el mejor tipo del mundo, cuando en realidad infringió la ley y todo tiene sus consecuencias. No, sin duda, o sea, y entonces, este, él pues trató de utilizar y mira, o sea, de cada cual, pero a mí me pareció que el hecho de que él tratara de utilizar este de sus hijos como que para decirles, ah, no, que si se van a quedar solos, que si esto y lo otro, mire, mi hermano, esto debiste haber pensado cuando estabas haciendo lo que estabas haciendo, o sea, si tú tienes, si sabes, y entonces, hasta cierto punto, ¿cuál es la necesidad? Porque si Pina realmente, y que no estoy dudando que lo sea, ¿no? Si él realmente ha sido exitosa en el ambiente de la música, ¿por qué entonces? O sea, tú sabes cuál es el problema, que dentro del género urbano, pues la gente pues llega hasta cierto nivel, y entonces en vez de continuar, pues quieren como que son como las cabras, o sea, tiran para el monte, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, si tú tomas el ejemplo del hip hop, ¿no? Este, tienes un JC, ¿no? Y JC no niega, JC te dicen las canciones, mira, o sea, yo vendí kilos de cocaína, ¿sabes? Pero tú no vas a ver a JC, ¿sabes? Con lo que ha construido en este momento. Bueno, el ejemplo más cercano en Puerto Rico lo tenemos con Tempo. Tempo estuvo 11 años y 6 meses, y en 8, tío, preso, y de una pena que tenía de 24, y cuando salió, tú no has visto a Tempo más en revoluce de armas, ni de kilos de drogas, ni cosas por las que él tuvo problemas, ¿me entiendes? Y él mismo lo dijo una vez, tú sabes, ¿qué él quiere? En el viejo Tempo, el Tempo que era de la calle, pues que yo no soy ese Tempo ya. No, no, sin duda, y entonces hasta cierto punto, ¿sabes? Tú lo ves que él como que, ah, no, mira, sí, este, estoy, ¿sabes? Mis hijos, esto, los otros, pero entonces, ¿sabes? ¿Por qué te estás en esta situación? ¿Cuál es de la necesidad de tú estar en esta situación? Y claramente, ¿sabes? Él está tratando de vender el argumento de la persecución, de que lo están persiguiendo porque eres parte del género urbano, chichichija. Mira, mi hermano, ¿sabes? Eso es retórica de hace 10 o 15 años. Sí, como dijo, la justicia quiere hacerme delincuente a cojones. Ah, ¿sabes? O sea, entonces... Como si la justicia tuviera persecución. Si tuviera la culpa, claro. Eso fue real, pero eso pasó hace 20 años. Claro, o sea, eso pasó hace 20 años y entonces... Cuando Tempo lo metieron preso, para esa época sí había una persecución, pero no es lo mismo ya. No es lo mismo ya, porque, ¿sabes? Tú tienes un género que ya ha trascendido, ¿no? Que está a otro nivel... En términos comerciales, claro. Entonces, tú no puedes comparar a los que en ese momento sí fueron perseguidos, porque, pues, obviamente el género urbano... Comenzó de la calle, nació de la calle. Comenzó, nació de la calle y, obviamente, pues, había... Y vamos a ser sinceros, ¿sabes? No era que estamos hablando aquí que eran unos santos, ¿sabes? Porque... No, no, porque la realidad es esto. La calle, habían personas poderosas en la calle que invertían dinero para que los muchachos sonaran. Y, obviamente, esos muchachos sonaron, le devolvieron los chavos a la gente de la calle y continuaron sus vidas. Y, hoy en día, tenemos grandes artistas alrededor del mundo. Pero fue porque las disqueras tampoco creían en ellos. Nadie apoyaba a esos jóvenes talentos. O sea, que las únicas personas que creyeron ellos fueron los títeres del Bajo Mundo. Pero eso fue en ese momento. Sí, ¿no? Y, entonces, él sigue con esa retórica. Y, realmente, lo que hace es hacer el ridículo. Porque, ¿sabes? Nadie le cree, realmente, lo que él está tratando de plantear. A la misma vez, él no ha sido el mejor en cuanto a reputación concierne. Porque, inclusive, las mismas personas que en algún momento han trabajado con él. Han hablado mal de él. Han hablado mal de él. Inclusive, muchos de ellos, indirecta o indirectamente, le han dicho. Mira, pues, el que aquí la hace, aquí la apaga. Y, entonces, lo que te está pasando, te está pasando por las puertas que hiciste en el pasado. El karma. El karma. El karma, ¿no? Entonces, básicamente, él, el circo mediático que hizo para que le cogieran compasión, no le funcionó. Porque la reputación de él es tan mala que no había forma de que la gente dijera, ok, este tipo, de la noche a la mañana, obviamente, por las circunstancias por las que estaba pasando. Bueno, es obvio que, este, básicamente, no le iban a creer, no se lo iban a comprar. Y no solamente eso, sino que, vuelvo y repito, uno es dueño de sus actos y responsable de las consecuencias. O sea, y tú estás en esa situación porque tú te metiste en esa situación. Sí, tú me dices a mí que alguien te dijo, mira, guarda eso, pan. Guarda eso, te mato a la madre. O te mato a tu madre o algo. O sea, si tú estabas como que en peligro, ya sea tu familia o tú mismo, pues ya esos son otros 20. Pero, aún así, o sea... Hay canales y hay vías para hacer las cosas. Claro, hay formas y hay formas. Y él está en un sitial ya que uno pensaría... Que se va a correr a esas cosas. Claro, o sea, de esas cosas... Él no necesita tener el arma, es lo que necesita tenerle con la espalda, es que lo puede tener, tú sabes. O sea, él se puso en bandeja de plata. Entonces, ahora, sabes, yo él simplemente me quedo caído. Escuché un comentario que supuestamente si hubiera aceptado la culpabilidad la primera vez, le hubieran dado cuatro meses de cárcel y no el tiempo que va a cumplir ahora. Por declararse no culpable, porque él decía que no era culpable. Bueno, no, claro, definitivo, o sea, siempre los fiscales, antes de ir a juicio, ofrecen unas condiciones, ¿no? Pero cuatro meses no era nada, mano. Cuatro meses... Por eso, pero las implicaciones de declararse culpable, que obviamente... Es la opinión pública. Es la opinión pública, más aún, no está haciendo nada, porque fue declarado culpable y ahora tiene que cumplir el tiempo de cárcel. Peor, peor, que era más de lo que... Que es inclusive peor que lo que le estaban ofreciendo inicialmente. Que se hubiera declarado culpable, hubiera cumplido cuatro meses y ya. Claro, pero, sabes, este... Varias personas del género, este, demostraron solidaridad con él, entre ellos el productor Paco López, el actor y comerciante Julián Gil, el DJ de Estados Unidos y locutor Alex Sensation, la animadora Natalia Rivera, de Puerto Rico, los raperos Quisín y Yandel, Daddy Yankee, bastantes personas de la farándula y del ambiente artístico, demostraron solidaridad con él, hasta el mismo Beni Beni lo mencionó en su contenido. Este, pero, pues, hermano, es una situación difícil por la que va a pasar su familia, pero, como tú dices, se lo buscó porque, pues, nadie lo obligó a hacer lo que hizo, lo hizo y cometió un delito. Y, pues, toda acción tiene consecuencias. Hay veces que pueden pasar desapercibidas las consecuencias y otras veces que te toca bailar con la fea, como en estos momentos. Y uno que debe estar contento de toda esta situación, o por lo menos debe estar sonriendo o mirando desde el balcón, debe ser Don Omar, que luego de la gran guerra con Rafa y Pina y todo lo que se han dicho, y luego de haberle ganado la demanda que Pina le hizo a él, tú sabes, Pina demandó a Don Omar por difamación, porque Don Omar le estaba diciendo que él era chota y Pina decía que no era verdad. Don Omar probó en corte que, efectivamente, Pina era chota y Pina tuvo que pagar los gastos de abogado, porque Don Omar no estaba pidiendo dinero para él, sino para pagar los abogados. Así que, pues, ciertamente, pienso que Don Omar debe estar haciendo un festín en estos momentos. No, definitivamente, Pina, o sea, vamos a partir de la premisa de que nadie se va a alegrar de la desgracia de nadie, pero a la misma vez cuando una persona ha hecho las cosas y, obviamente, nadie sabe lo que hay en la olla, sino el que la mueve, ¿no? O sea, obviamente, siempre hay tres versiones. Una versión, la otra y la verdad. Realmente no sabemos si lo que dice Pina es cierto, si lo que dice Don Omar es cierto o cuál es realmente la verdad, pero definitivamente Don Omar ahora mismo debe estar celebrando en su casa callado, ¿no? Porque, pues, como dicen, el que aquí la hace, aquí la paga. ¿Qué te puedo decir? Esperemos que esta situación le enseñe a Rafi, ¿no? Este, que ese tiempo que va a estar en la cárcel, porque lo utilice para reflexionar, no solamente en cómo se ha comportado a nivel profesional, sino cómo se ha comportado como persona y que, pues, que ese tiempo, pues, lo utilice para... Intocable, hermano, que entienda que no es intocable, que por más poder y dinero puede ser vulnerable, igual que cualquiera. Y, obviamente, el otro que esperamos que Nati y Natacha, pues, no se le detenga la carrera por Pina estar preso, sino que pueda continuar con su carrera y seguir adelante, porque, pues, ciertamente es una femina que ha puesto el género urbano muy en alto, así que que continúe haciendo las cosas, porque si no, Karol G iba a seguir arriba. No, precisamente eso era lo que iba a decir. Este, yo creo que Nati hasta cierto punto, y mira, pues, ella habrá tenido sus razones, ¿no? Pero esta situación de Pina, lo que hizo hasta cierto punto fue... ¿Dale ventaja a las contrincantes? Claro, porque si tú lo pones en perspectiva, tres años atrás, tú a quien escuchabas era Nati y Natacha haciendo colaboraciones con Medio Mundo, y Karol G, pues, estaba empezando, ¿no? Pero no estaba sonando tanto, ¿no? Que, inclusive, hasta cierto punto, cuando sale la canción esa de Karol G, de Karol G, ¿no? De Nati y Natacha con la... Con Becky G, la de pijama. El acercamiento inicial había sido a Karol G, pero Karol G no quiso salir porque hablaba de marihuana. Que hablaba de marihuana y después estuvo con Anuel. Y después hizo chichota, tú sabes, no podía hablar de marihuana, pero sí de... No podía hablar de marihuana, pero bueno... De meter esta calientola, tú sabes. En resumidas cuentas, o sea, en ese momento, pues, Nati estaba, ¿sabes, adelante? En términos de la exposición mediática. Y entonces, de repente, pues, ella como que pasa, pues, a este segundo plano, ¿no? Se casa con Pichina. De madre, se casa con Pichina de la cochina. Entonces, ahí Karol G, pues, básicamente es como si hubiesen estado en el hipódromo y yo hubiesen estado ahí, como que Karol G estaba ahí, pues, y vino, fue, por un cuerpo, fue, y se le pasó y, pues, ya la dejó atrás, o sea, ya... O sea, ya se fue y entonces, pues, hasta cierto punto habría que plantearse si ella, mientras Pina esté cumpliendo su tiempo de cárcel y todo eso, pues, va a continuar con su carrera, o si por el tiempo que él esté fuera, pues, simplemente va a dedicarse simplemente a ser madre. Y si realmente el tiempo que esté fuera, ella va a poder regresar con el mismo empuje que tenía cuando... Cuando estaba con la maquinaria de Pina, también. Claro, que hasta cierto punto, mira, este... Los artistas, yo no sé hasta qué punto, y me corrían, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto cuántos Pina, cuántos exponentes él esté, este... Estén en su disquera actualmente, o sea, no sé quién él está... Él tiene unos cuantos artistas que no son tan grandes, pero sí sé que estaba trabajando mucho, ¿verdad? Con el plan B, con Chencho, y también con Daddy Yankee y Nati, que como tal, Daddy Yankee y Nati son sub-tops. Por eso, y hasta cierto punto, esos son artistas establecidos que no necesitan tanto atención de él. Y que no van a seguir corriendo. O sea, que van a seguir corriendo independientemente de lo que él esté haciendo. Sin embargo, los artistas que no son conocidos, yo realmente les aconsejaría que echaran a correr, ¿no? O sea, cada cual dirá, ¿no? Yo quiero ser este leal porque él me dio la oportunidad, pero... El hijo de Master Joe, Codeína, que estaba firmado con Pina. Pues es un chamaco con mucho talento, este... Pero, pues, este... Va a seguir... Si ahora... Este... Déjame decirte, entre Julito y Codeína, vamos por buen camino con esos nombres. El papá se llama Master Joe, el hijo se llama Codeína. Codeína, sí. Pero es buen, es buen, es buen, le mete, le mete bien. Y hay una canción que explica él por qué dice Codeína, por qué rapea, que es adictivo. Tú sabes que su tipo de rap es adictivo. Lo explicó, lo explicó, lo explicó. Lo explicó en una canción, por lo menos después te la envío fuera de cámara. Claro, claro. Estoy con ansia. No puedo esperar a escucharle. Pero primero sé que, obviamente, el espacio es para de Julito. Obvio. Julito va on top. Ya en tu playlist de Spotify, Julito es el número uno. El número uno. Para el carajo Rubén Blades, si existe Julito. Sí. O sea, ¿de qué es Rubén Blades? ¿Qué siembra? Julito, papi. Bueno, mi gente, con esto, pues, damos por terminar esta sección de lo que está caliente en la brega. No olviden seguirnos en todas las redes sociales de Trifulca Media para que se mantengan informados. No solo de las noticias de lucha libre, que es lo que nos acostumbra, sino noticias de los deportes, las noticias de cine, los trailers de las películas y series más candentes que van a venir. Tanto para las plataformas de streaming como para el cine, que siempre Gerardo las pone. También no olviden seguirnos en Instagram, en Twitter. Y por favor, sigan suscribiéndose al canal de YouTube. Ya pasamos los mil suscriptores. Queremos seguir continuando con eso. Sigan suscribiéndose, que por fin estamos viendo la luz del día en YouTube. Eso es gracias a ustedes. Muchas gracias a toda la gente que prefiere escucharnos en audio. Nuestro fuerte siempre ha sido el audio, el podcast. Gracias a toda esa gente de España, de Guatemala, de República Dominicana. En estos días estuvimos también en Tunisia. Estuvimos en Estados Unidos entre los primeros. Estuvimos 109 de podcast, pero los 108 que estaban antes que nosotros eran podcast en inglés. O que somos el primer podcast en español en estar en esa lista de lucha libre en Estados Unidos. Así que nos sentimos muy agradecidos con todos los fanáticos que nos escuchan alrededor de todas las partes del mundo. Continúen escuchando La Trifulca, que seguiremos tratando de darle más contenido para su disfrute. No olviden la mercancía de nosotros en el link del Linktree de todas las redes sociales. Lo pueden encontrar. Van a encontrar los hoodies como este, los abrigos, la mercancía de la cruda, ¿verdad? Que es un tanto jocosa, mercancía de lucha libre. Tenemos ahí en la tienda para el disfrute de ustedes. Y nada, sigan comentando. Lo que ustedes quieran comentar, comenten en las redes. Pidan por ahí que nosotros tratamos de complacer a todo el mundo. Así que de parte de Gerardo y Omar, nos vemos.